Música Hola, bienvenidos a mi canal Yitas Suculentas Espero que tengan un buen día chicos y chicas Que estén disfrutando, que estén descansando Y como les dije en el video anterior Cuando les mostré las lenguas de la suegra Les dije que en esta oportunidad les iba a conversar de esta preciosura Les tengo que decir que ella es una hermosa rodea japónica Es originaria de China, de Japón Son unas plantas muy bellas Bien decorativas No son exigentes para nada en cuanto a sus cuidados Son de crecimiento rápido Resistentes a plagas Y ella tiene la característica De tener estas hojas de color verde bien oscuro Hojas lanceoladas, puntiagudas Que tienen en su margen este color cremita Miren que bello Tiene raíces rizomatosas Es de crecimiento bastante rápido Y de reproducción rápida Les contaba yo también en el video anterior Que a ella yo la tengo hace 9 meses Y estoy muy contenta porque de los 9 meses que la tengo Ella ya me entregó un hijuelo Que es este Que está bastante desarrollado Ahí lo pueden ver Tiene estas dos hojas bastante grandes Y por ahí pueden notar que le está saliendo una tercera hoja Y la plantita madre También entregó esta hojita que es nueva La que está acá en el centro Y por ahí también pueden notar que le está asomando más conjuntos de hojas Ella a mí me floreció Ella en una oportunidad La floración se desarrolla corta Aquí llegando al sustrato Es como un bulbito Una pelotita con muchos conjuntos de flores de color crema Que a medida que va madurando la floración Va teniendo tiempo Va tomando después un color anaranjado Y dura bastante La floración es bastante prolongada En el sentido de que la podemos disfrutar bastante tiempo Como 3 meses más o menos Yo disfruté la floración de esta belleza La podemos transplantar A partir de primavera Ya que ella tiene igual raíces bien fibrosas Entonces para que con estos fríos que hacen Están bajando ya mucho las temperaturas No vayamos a correr riesgo De que nuestra plantita se fuera a resentir Entonces la mejor época de transplantar Y también de separar sus hijuelos Es en el mes de septiembre En cuanto al sustrato No es exigente para nada Se da sumamente bien En cualquier tipo de sustrato orgánico Y ustedes saben que yo Mis plantitas las cultivo En tierrita de hoja de boldo Con humos de lombriz Y también con corteza de árbol Y para los que no nos saben Se los estoy comentando en esta oportunidad Para que también lo sepan si me están visitando Por primera vez Me ha ido sumamente bien Las vitaminicé en dos oportunidades De los 9 meses que la tengo Y ustedes pueden notar Que la plantita está bastante saludable Y lo bueno también Que es muy resistente a plagas Sobre todo estos insectos Que son chupadores de follaje No se ha infectado con absolutamente nada Es muy pero muy resistente Se las recomiendo También ella recibe el nombre De Rodea Azucena Aparte de llamarse japónica El nombre común Es también Rodea Azucena Por si ustedes también la conocen así Hay una suscriptora que me contaba Que la conocía por Orquídea Por Orquídea se la habían vendido a ella Así que para que sepan su identificación Cuáles son sus cuidados Y a mí me gusta mucho Cómo marca estos márgenes De color cremita Encuentro pero muy decorativo Maravilloso Son igual plantas perennes En el sentido de que La van a tener siempre No se les va a morir Porque igual hay unas variedades Que son anuales solamente Pero ella es perenne Van a tener Si compran una matita Como les dije Crece rápido Se reproduce rápido Van a tener muchas unidades de ella Eso también es bueno Y las hojas La proporción del largo de la hoja Llega a medir entre 40 a 50 centímetros Y crece muy bien En semisombra Pero aquí igual recibe buena iluminación Ahí se pueden dar cuenta del ventanal En la mañana recibe solcito Que eso le hace muy bien Para su desarrollo En cuanto a lo cálido también Porque ella también se desarrolla muy bien Recibiendo calor Pero no el sol directo Porque si no se quemaría Pero si tiene que tener horas En el día de bastante calor Para que ella se pueda desarrollar Muy bien Y buena iluminación Y si ustedes se dan cuenta Después en este momento Pasa a estar en semisombra Y yo pienso que por lo mismo También ella se ha desarrollado Así muy bien Espectacular ¿Qué piensan ustedes? ¿La encuentran bonita? Y también por lo mismo Decidí colocarlas al lado De la lengua de la suegra Porque encuentro Que ambas combinan Y decoran muy bien acá El rincón de mi cocina Son como bien parecidas En cuanto a las hojas El desarrollo Y los mismos cuidados Porque ellas también necesitan Buena iluminación también Para que se desarrollen bien ¿Qué más les puedo contar? Chicas y chicos En cuanto al riego Es lo mismo Yo a ellas las riego Cada 20 días Pero sí A ellas les suelo humedecer Mucho más el sustrato Que las lengua de la suegra A ellas yo las regaba ¿Se acuerdan que les conté? Que era un riego superficial Por encimita Para humedecer un poco su raíz Para que no se pudriera Pero a ellas tiene que ser Un poquito más profundo Si a las otras Yo las estoy regando Las primeras dos capas De centímetros Perdón Del sustrato Yo a ellas Las voy a estar regando Los primeros cinco centímetros Del sustrato Porque si a ellas le gusta Tomar más agüita Eso se me estaba pasando Por alto Para que lo sepan Por si por ahí Se topan con esta belleza O por si alguien Se las regala Para que sepan Que a ellas le gusta Tomar mucho más agüita Y en el tiempo De primavera Y verano A ellas es un riego Profundo Una vez a la semana No cada 20 días Una vez a la semana A ellas le gusta Tomar agüita Para que se conserven Sus hojitas Bien hidratadas Y no se vayan a arrugar O no se vayan A hundir hacia adentro Porque eso le pasa Cuando a ellas Se deshidrata Les muestra Esas características Para que ustedes sepan Que ella les está pidiendo Que le den un riego Se le empiezan a doblar Hacia adentro Sus hojitas No se mantienen estiradas Si ustedes lo pueden notar Ella está como dobladita Porque ya su sustrato Está bastante seco Y me está pidiendo Que yo Le dé un riego Así ustedes Pueden saber Como sus plantitas De alguna manera Le están avisando Que necesitan Ser regadas Y también la tengo En este macetero Que es bastante ancho Como sus raíces Son bien Rizomatosas Necesitan igual Tener harto espacio Para que se desarrolle Bien Y nos pueda regalar También Harto hijuelos Entonces Es recomendable Pueden tenerlo En un macetero De estos Pailas Que son los maceteros Estos plásticos Y también Estos que son Muy decorativos Que son de greda Con estas piedrecillas Que también Le va muy bien Espero la información Les haya gustado Chicas y chicos Hayan aprendido Algo nuevo Por si no lo sabían Hayan conocido Esta variedad Por si igual Tenían dudas Y me despido Con un beso Lleno de cariño Como siempre Para cada uno De ustedes Cuídense Y nos veremos Para la próxima oportunidad Si Dios lo permite Que estén muy bien Y sigan disfrutando De este Domingo Maravilloso Chao Chao Chao